Música ... ... ... Temperature's in the 60s. So, we're going to get to the top of the top of the top. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Welcome to the Upper East Side section of Manhattan to the East of the island. Yeah, fifth Avenue right there. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ready? Oh, yeah. Wow. Got hit so fast. Riding the bike is like driving the vehicle. Moves quick. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, yeah. 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 Gracias por ver el video 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 I'm probably still getting there Let me see I am getting to Harlem I see the pool Yep, it's Harlem I see the pool 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 ¡Suscríbete al pueblo de Haurelm! 125th Street es la más popular y más importante de Haurelm. ¡Suscríbete al canal!